Hola a todos, yo soy Oliver Real con otro video tutorial de After Effects. En este caso, en el foro que tengo, por imagen 7, me pidieron hacer un par de efectos. Uno de Jumper y otro de Bullet Time. Dentro de los ejemplos que me mandaron, había uno donde se integraba a super velocidad. Ya tengo yo un video tutorial donde hablaba una forma muy simple de hacer el efecto de super velocidad, utilizando el efecto de eco, como esto. Pero, pues el efecto no es tan espectacular. Entonces, no voy a explicar en este preciso tutorial lo que es el efecto Jumper y el efecto Bullet Time. Pero, voy a explicar otra forma de hacer el efecto de super velocidad, que se ve muchísimo mejor que esto y que es relativamente más sencillo de hacer. Después vamos a hacer el de Jumper y después veremos como me invento el de Bullet Time, porque se me hace complicado grabar y actuar al mismo tiempo, sobre todo cuando la cámara se tiene que mover. Entonces, bueno, vamos a explicar rápidamente una forma sencilla de hacer este efecto de super velocidad. Vemos que tenemos el efecto de eco, que lo que hace es repetir las imágenes en lo que es la parte del tiempo. Vemos como se van repitiendo y se van fusionando. Bueno, aquí tengo yo un clip. Y este clip tiene... Primero vamos a ver el video solo. Vemos que es un chico que va corriendo. Ok. Si aquí aplicamos el efecto de eco, tenemos un problema, porque se está moviendo el sujeto y se está moviendo también lo que es la cámara. Entonces, se mueve el fondo y se mueve el sujeto. Si aplicamos el efecto de eco, el efecto se va a aplicar sobre el sujeto y sobre el fondo y ya no se va a ver nada, realmente nada, nada bien. Se va a ver todo borroso. Entonces, lo que debemos hacer es enmascarar el sujeto cuadro a cuadro, hacer una rotoscopía y aún así no funcionaría, porque si enmascaramos el sujeto, entonces el siguiente eco, el efecto sí se ve, aunque esté enmascarado, pero pues es complicado hacer todo el enmascaramiento cuadro a cuadro. Vamos a ver el ejemplo. Aquí, por ejemplo, vemos como está el efecto eco y está creado en una máscara de este tamaño. Pero aquí vemos como el efecto eco afecta al sujeto, pero afecta a todo lo que esté dentro de la máscara. De hecho, aquí se ve como una especie de mancha. Vemos como se ve todo borroso, porque, como les digo, el efecto eco aplica para todos los pixeles. Entonces, si se mueve el sujeto y se mueve el fondo, pues todo queda repetido. No es la mejor forma de hacer este efecto. Aquí tengo otro efecto que este sí se ve mucho mejor. vemos como se ve esa pequeña estela de lo que es el movimiento. Un movimiento muy rápido. y este efecto es muy sencillo de hacer. Como les digo, vi el video de los ejemplos y dentro de ese video había este efecto de super velocidad que se ve muchísimo mejor que simplemente utilizar un efecto de eco. Como les digo, aquí la cámara está fija y el sujeto se mueve, entonces el eco está sobre el sujeto que se mueve. Pero, en este caso, donde se mueve sujeto y fondo, pues vemos el problema, como se ve una mancha. ¿Qué podemos hacer para que se vea así? Se ve bastante bien. Bueno, el efecto es realmente muy simple. Es un simple truco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a armar este ejemplo. Vamos a cerrar este. Vamos a crear una composición a partir de este video. Ok. Lo que vamos a hacer es, primero, vamos a tomar un frame, por ejemplo aquí, donde el personaje se vea que está corriendo. Ok. Vamos a trazarle una máscara alrededor de este sujeto. No tiene que ser una máscara exacta. Más o menos que dé un poco la forma. La idea de trazar esta máscara es que tome lo que son los colores de lo que trae aquí encima el sujeto. Ok. Vamos a hacer un pequeño ajuste aquí. Otro pequeño ajuste acá. Entonces, si se fijan aquí, todo esto que está borroso es exactamente igual a los colores de la ropa del personaje. Entonces, por eso se ve como si fuera una toma estirada. si fuera de otro color, pues se vería una mancha que sigue atrás del sujeto. Entonces, ya tenemos este cuadro aquí enmascarado. Vamos a congelar el tiempo aquí. Vamos a tiempo, freeze frame. Ok. Ahora, en todo este clip tenemos esta parte. Ok. Vamos a traer el mismo video abajo. Vemos como, pues, aquí está encima, ¿no? Muy bien. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a apretar la F para hacer un poco suavizado esta máscara. Y aquí vamos a aplicarle un efecto de, por ejemplo, blur and sharpen, fast blur, que afecte únicamente horizontal. Así, más o menos. ok. Y lo que vamos a hacer es hacer que este elemento que está borroso siga a lo que es el sujeto. Así de simple. Entonces, para eso, primero necesitamos crear un efecto de velocidad aquí. Vamos a acelerar los frames a este video que está abajo. Y aquí vamos botón derecho, tiempo, habilitar el timer mapping. Por ejemplo, aquí. Aquí que empiece la super velocidad. Apretamos un keyframe aquí. Luego que se detenga por aquí. Otro keyframe. Los dos últimos los traemos para acá. Entonces, entre este y este el tiempo se recorta. Vamos a juntarlos un poco más. Vemos como esta parte va más rápido. Es importante que traigamos los dos keyframes juntos porque si no entre este y este se va a hacer una cámara lenta y no necesitamos una cámara lenta. ok. Bien. Es un buen efecto de cámara rápida. Luego, este clip de aquí vamos a moverlo. Vamos aquí a apretar lo que es la P de posición Shift S de escala Shift R de rotación. Vamos a activar los keyframes los fotogramas clave aquí. Vamos a acomodarlo vamos a girarlo un poco en la escala que sea un poco más largo a lo ancho vemos como da un pequeño efecto como de velocidad justamente pero que comience no exactamente aquí sino un cuadro después cuando ya empieza la cámara rápida aquí ok vamos a girar un poco ahora a este vamos a hacerlo visible hasta aquí y únicamente es irlo acomodando por ejemplo aquí la escala vamos a bajarla un poco vemos que pues no es tan complicado si es ir cuadro a cuadro pero únicamente es ir ajustando un objeto que va detrás es decir no tenemos que hacer un recorte o que hacer un enmascarado de precisión no para nada es bastante simple ok aquí únicamente en x vamos a girar un poco más aquí lo bajamos un poco la escala por ejemplo aquí ya queda la vuelta podemos en lo que es la escala en la parte de x invertir por ejemplo aquí vamos a invertirlo así da un buen efecto de que gira vamos a estirarlo un poco más así giramos un poquito ok vemos que es sencillo como se va alejando el sujeto vamos a ir haciéndolo un poco más pequeño pero igualmente vamos a estirarlo un poco más pequeño vamos a girarlo un poco más aquí movimos un nodo no aquí ok este efecto funciona porque justamente tenemos el vamos a girar tenemos esta mancha con los colores del sujeto entonces parece realmente que pues se está estirando lo que es la toma o no se da ese efecto como de velocidad aquí en el siguiente vemos como ya termina este keyframe vamos a dejarlo aquí vemos como da ese efecto como si utilizáramos un motion blur sobre únicamente este sujeto vemos como cambiamos de un lado a otro el giro o la escala más bien y parece que gira vamos a verlo completo vemos que pues se ve bien se ve mucho mejor que utilizar únicamente el efecto de eco en algunas partes se ve bien este efecto de eco pero hay otras donde se ve una mancha alrededor del sujeto y no nos sirve ese efecto aquí podemos hacer tan largo como queramos nosotros esa máscara el efecto igual tiene que ser de desenfoque únicamente horizontal porque si fuera horizontal y vertical pues se ve una mancha en cambio únicamente horizontal se ve mejor se ve mucho mejor ok y básicamente este es otra de las formas en las cuales podemos hacer este efecto de super velocidad como les digo tengo pendiente todavía hacer el efecto de jumper y el efecto de bullet time que ese va a estar muy interesante bueno para comenzar a retomar los videotutoriales gratuitos que iba haciendo es un buen comienzo poco a poco voy a ir sacando algunos más solo que realmente tengo muchísimo trabajo pero bueno vamos poco a poco para que vayan teniendo más material fresco ok yo soy oliverreal y nos vemos en un siguiente videotutorial reciban un gran saludo